¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a Rebiendo el Rebón! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a Rebiendo el Rebón! Estamos en Digital Conversión Motor con un A10C2 Tranquiler o Wardog Y hoy vamos a hablar de las bengalas de iluminación Recordad que también tenemos cohetes de iluminación Así que hoy son bengalas, no las bengalas que siempre soltamos las contramedidas Pero yo creo que también deberían hacer el mismo efecto porque es una fuente de calor Pero la cuestión es, este tipo de armamento Básicamente son unos pots tubulares que llevamos 7 bengalas en cada pot Veis que podemos llevar, pues en la izquierda por ejemplo, hay dos estaciones La estación más exterior puede llevar solo un pot Y en la estación más interior le podemos poner un rack que tenga 3 pot Entonces podemos llevar muchísimas más Nos metemos en cabina y aquí podemos observar la cantidad de munición que tenemos Veis que llevo, os estaba diciendo 7 pero son 8 Son 8 por cada pot, el U-2 en la estación sub, el rack sub-25 Entonces, bueno, ahí veis que 24 porque lleva 3 pot Bueno, pues vamos a hablar de teclas Teclas que más o menos son las mismas de bombardear de siempre No le falta soltar, disparar la bomba, soltar la bomba, voy con release Selección de perfil de armamento Que sería como cambiar entre las distintas municiones Que sean DMS, Left o Right Para ir para abajo o para arriba, dependiendo en el orden que queramos Y bueno, yo siempre os digo, la gestión de pantallas es muy importante Pues con release switch, Left o Right Vamos a gestionar las pantallas, en este caso a la izquierda Para irnos a la pantalla de armamento Y bueno, vamos a ver cómo se configuran estas municiones Realmente no hay nada más Solo hay que hacer eso Y bueno, como este bombardeo Este bombardeo no es un bombardeo Este suelta de bengalas siempre se hace Siempre, siempre, siempre se hace en CCRP Deberíais veros mi tutorial de CCRP porque es lo mismo Pero bueno, nos harán faltan las teclas de JSLUE JSLUE, que sería la ñ, la coma, el punto y el guión Esas son las JSLUE que estamos usando Al lado del mayúscula derecho, Shift derecho ¿Vale? El teclado Bueno, y claro, si usamos esto Se me olvidan las teclas TMS Forward, pulsación larga Para marcar el sitio donde queremos iluminar Soltar la bengala Y bueno, si nos confundimos siempre podemos usar TMS Atrás, After Para soltar ese blocaje del TDC Bueno, nos metemos en cabina Ahora sí que sí Y bueno, podemos seleccionar este Este, esta ¿Vale? Como solo, como estas son Distintos racks, no puedo mezclarlos ¿Vale? Estos si son racks iguales Pues si se pueden seleccionar Vamos a Profile Y en Profile solo nos va a dar la opción De que sean single o en parejas O sea, una pulsación suelta dos bengalas O una pulsación suelta de una bengala En single, ¿Vale? Recordar la opción de save Siempre Y el modo que es CCRP Sí o sí El único valor que podemos cambiar aquí Va a ser la altura Over target ¿Vale? Chunk settings Y este height of target Overtarget Sería el valor En la que la bengala Está en su tiempo medio de vida ¿Vale? Esta bengala arde sobre 7000 pies Me refiero No es que en 7000 pies arda No, no Tiene una caída libre ¿Vale? Si tú estás en ángeles 7 7000 pies Sueltas la bengala Va ardiendo Y justo coincide Cuando llega al suelo Se apaga ¿Vale? Si tú sueltas la bengala En ángeles 3 Solo tienes 3000 pies Y todavía te faltarían 4000 pies Para aprovechar su máximo tiempo de vida Pero claro Llega al suelo Se va a quedar ahí ardiendo No se va a ver nada Se apaga Llega a algún Echarle algún spray Lo que sea Se apaga ¿Vale? Entonces hay que aprovechar Esta bengala La podemos usar como Marcación de objetivo O como iluminación de objetivo ¿Vale? Lo mismo Si quieres solo Marcación de objetivo Puedes soltarla bastante alta Para que los aviones digan Ah vale El objetivo está abajo Pues está ahí Si es iluminación Para que las tropas terrestres vean Realmente va a empezar a iluminar Bien el suelo A partir de 3000 pies Como veis 3000 pies Va a tardar poquito En volver a llegar a 0 pies O sea Esas 3000 pies Si se soltan un poquito por encima Bueno Pero ilumina muy poquito A 4000 pies O sea No es una bengala de iluminación Muy buena ¿Vale? Pero es una Dura Tiene una larga duración De vida Entonces es para marcar un sitio La cuestión Si yo aquí le pongo Le escribo 5000 Por ejemplo 5000 000 ¿Vale? En el CDU Como siempre Y le doy aquí 5000 Vale Le doy a guardar Esto no va a implicar nada Realmente Porque la bengala Pase Al menos a día de hoy Yo creo que esto debería ser un bug ¿Vale? A día de hoy Tú sueltas la bengala En el momento que pulsas El disparador Y se activa 100 pies Y se activa 100 pies por debajo Tuya siempre En mi opinión Ese valor debería hacer que La bengala calculase Y dijera Vale Me han soltado a 12.000 pies Pues para estar en el punto medio A 5000 pies Pues me tengo que encender A 7.000 pies Entonces hago 3000 pies por encima Y otros 3000 pies por debajo Más o menos Y así estaría a punto medio ¿Vale? Entonces no lo hace Ni nuestro sistema de aviónica Ni la bengala ¿Vale? Porque podrías decir Bueno, pues entonces Yo le pongo 5000 Y la aviónica en CCRP me dice Tienes que volar a tanta altura No No funciona así Si queréis hacer eso Simplemente Sabéis que Queréis que a 5000 Sea punto medio Le sumáis 300 3500 pies Esos 500 Por los 100 Que tardan en encenderse Y un poquito de margen Y entonces ya sabéis La altura de lanzamiento Pero realmente No funciona así ¿Vale? Y ya os digo La iluminación buena Llega a 3000 pies Empieza a partir de 3000 pies Empieza a iluminarse el terreno Hasta que se choca con el terreno Y deja de iluminar ¿No? Entonces ya estaría Básicamente Vamos a usarla Y para usarla Pues ya os he dicho Que es CCRP Entonces quito la pausa activa Muevo el TDC Con los cursores Ahí veis que lo muevo Y voy a como siempre La cabecera de pista ¿Vale? Ahí TMS forward Lo dejo pulsado Y ya entro en modo CCRP Bueno, aquí me puede interesar Bajar un poquito esto Y bueno Si yo he dicho Que va a ser 7000 pies La altura de lo que tarda en consumirse Pues esta vengala justo La voy a soltar a 7300 pies Se va a encender un poquito Por debajo mía Y voy a aprovechar todo su tiempo de vida ¿Vale? De esos 7000 pies que tarda en apagarse Y justo cuando esté llegando al suelo Va a llegar apagada Y no va a hacer ningún incendio Que eso siempre está bien Entonces bueno Vamos a acelerar un poquito el sistema Y ya os digo Es un CCRP No solo se puede lanzar en manual No tiene precisión De bombardeo de 5000 Ni tres novenos Entonces simplemente Volar hacia el objetivo Y esperar a llegar Habíamos puesto un PAIRS creo Así que bueno Pues nada Vamos a soltar unas cuantas Ahí tenemos la luna muy bonita de ella Bueno ahí veis que llega Esto es como CCRP Si no habéis visto el tutorial Básicamente yo tengo que Intentar poner el punto Pues lo más encima de la línea ¿Vale? Como realmente está Va a tener un par de caídas Aunque mi avión vaya un poco ladeado No va a importar Entonces en el momento Que este círculo Véis que pone dos segundos Para la suelta de la bengala Yo podría empezar a soltarlas ya Porque no me obliga A que esté justo en el sitio Para soltar No, va a soltar en el momento Que yo pulse Pero bueno Si yo quiero justo ahí Pues vamos a ser fieles Y dentro de dos segundos Le daremos a la pausa Entonces uno, dos Y ahí he soltado una bengala Ahí pauso Y veis que mi bengala Aunque he soltado la pareja Veis que es un tubito Todavía no ha soltado el paracaídas Ahí ya se ilumina Y el paracaídas Pues debería verse ya Si no lo he sacado Y ahí sale el paracaídas Mientras que mi avión Pues va por ahí Y yo puedo ver He soltado otra Por ejemplo Ahí veis Se activa otra Que son muy distintas A las bengalas Veis que las bengalas Son amarillas Y aquí pues esto Pues ya os digo Va a durar ahí Vale Dejo pausa activa Va a no estrellarme Y bueno Veis que está a 7000 Voy a acelerar esto Para que empezáis a ver Que el suelo realmente No se está iluminando Vale No se ilumina Todavía Ahí vemos los dos set de bengalas Que he soltado A 7000 pies Y bueno Pues esto Cualquier avión desde lejos Puede decir Ah pues el objetivo Está por allí Bueno Por ahí está A ver si puedo Ahí parece que ilumina algo Vale Estamos a 3000 pies Vale Ya estamos a 3400 pies Y veis que se ilumina Cabecera de pista Está iluminado Vale 3500 pies Ya da algo de luz Entonces bueno Pues está bastante bien tirada Es una munición Para soltarla a 7000 pies Si queremos aprovechar un poco la vida O si la iluminación Se requiere que sea ya Pues lo mismo Tenemos que bajarnos Y soltarla a 5000 pies Vale O incluso Teníamos que meternos A 4000 pies Y nos aseguramos Fijaos que ahí A 2500 pies Ya está muy bien iluminado Están las tropas terrestres ahí Lo ven todo A la gente que está oculta Pues perfecto Entonces bueno Vamos ahí a ver Que en breve Deberían empezar a apagarse Así que nada Tranquilas Tranquilamente ahí Iluminado Perfecto Bueno Van a llegar Van a tocar suelo Van a tocar suelo Sin llegar a apagarse Vale Han llegado a tocar suelo Sin llegar a apagarse Así que bueno Más o menos Ya digo 7000 pies Es un poquito más Un poquito menos Pero 7000 pies Para el cálculo Bueno Pues que os hagáis una idea Vale Pues hemos soltado más bengalas Y bueno chicos Eso es todo lo que tenemos Sobre las bengalas de iluminación Vale No hay más que hablar Simplemente Esta es una de las municiones Que no hace falta Que soltéis contramedidas Porque las soltaréis Digo yo Volando alto Vale Y si este tipo de bengalas Las usamos para iluminar La tierra Será porque hay operaciones Terrestres aliadas Que no requieran O sea Lo mismo están Contra tanques ¿No? Pero no creo Que vayamos a iluminar Los tanques enemigos Será más en plan De bueno Tropas terrestres Que van a pie Entonces no deberíamos Tener mucho peligro Pero si volvamos altos Va menos peligro Y si volvamos muy bajitos Pues no olvidéis No olvidéis Suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz Joder